Aunque ya te sientas de vacaciones, hoy es cuando tienes más riesgo de contagiarte y contagiarlos. Aunque ya no sientas miedo como antes, los hospitales y personal médico están llegando a su límite. Aunque ya quieras juntarte con tus amigos, los más vulnerables están en peligro y muchos están perdiendo la batalla. Y aunque ya puedas regresar a trabajar, las cifras de contagio seguirán creciendo si no te cuidas. Seamos ciudadanos conscientes y cuidémonos entre todos. Continúa con los cuatro comportamientos que salvan vidas. Usa cubrebocas. Lávate las manos seguido. Mantente a distancia segura. Si tienes síntomas, pide ayuda. Si tú sigues cuidándote, saldremos adelante. Juntos por un nuevo León Saludable. ¡Gracias!